Ganarse el título de leyenda del boxeo en un país como México sí que es difícil Miles de peleadores mexicanos han ido por todo el mundo dejando el nombre de México en alto Pero son pocos los pugilistas que han resaltado por encima de todos Atrapando al público mexicano, convirtiéndose en nombres imborrables Hasta parte de la historia del boxeo mexicano y de su gente Un peleador que resaltó por encima de todos En muchas noches épicas, pero una de ellas fue el día que cobró venganza por otro mítico del deporte mexicano Quien es el ratón Macías La severidad de sus puños hicieron que un peleador se fuera de este mundo Lo que terminó golpeando su vida personal Así que bienvenidos a la historia de este vengador mexicano En pocos años se ganó el amor del público Y él es José Becerra Bienvenidos a esta historia Me pegó hasta que la muerte Se le dibujó en la cara Nueva la cara Al disco México José Becerra Jesús Becerra Covarrubias Más conocido en el mundo del deporte como José Becerra Nació el 15 de abril de 1936 en Guadalajara, Jalisco, México Era el menor de 5 hermanos Y solamente estudió hasta los 12 años Pues decidió irse a trabajar en un taller de reparación de carruajes Más tarde una persona cercana le regaló unos guantes Y allí terminó golpeando a uno de los malos del barrio Lo que no solamente dejó sorprendido a su entorno Sino también al mismo peleador que para ese momento era solamente un chico que había agarrado unos guantes Y vio que tenía talento para eso Así que sus puños no estaban para desperdiciarlos Por ahí tirando golpes al aire Entonces a los 17 años debutó como profesional En 1953 ganó su primera pelea por knockout ante Ray González Y así empezó a destacar su vida deportiva Entre pelea y pelea se fue convirtiendo en un peleador con un mejor estilo Hasta que llamó la atención del público del boxeo mexicano Al anotar una sorpresiva victoria Ante el muy experimentado Manuel Armenteros Para estos momentos El ídolo del deporte de los puños en México Era Raúl el ratón Macías En los años 50 no había nadie más como él Como lo hemos llamado en el video de la historia del ratón Macías Él era el Julio César Chávez de los años 50 Así que por ahora José Becerra se encontraba en las sombras Pero después de algunos altibajos Noqueó al ex campeón mundial Mario Dagata Entrando en el ranking de los 10 primeros a nivel mundial En su categoría de peso José Becerra en solo 4 años se recorrió casi todo México Haciendo peleas importantes hasta que su talento lo llevó a pelear ya en los Estados Unidos Hasta que después de 6 años como profesional le llegó la oportunidad de su vida Pues para ese momento se le abrieron las puertas para poder pelear Y ganar el campeonato absoluto de la categoría de los peso gallo José Becerra había llegado a un punto donde solo le faltaba convertirse campeón mundial Pero esta pelea no solamente sería especial por el título mundial que estaba en juego Sino que hacía 2 años El ídolo máximo del boxeo mexicano para el momento Raúl Macías Había perdido contra el argelino francés Alphonse Halimi En una derrota que conmocionó al mundo de los puños en México Así que en los puños de José Becerra Estaba la oportunidad de vengar a su compatriota Y así convertirse en el campeón absoluto El primer campeón absoluto de México Esto a nivel mundial La oportunidad estaba frente a él Y ya para este entonces estaba ocupando ese puesto de ídolo nacional Después del retiro del ratón Macías Y tenía que hacer la mejor pelea de su vida Y evidentemente lo hizo en ese julio de 1959 Esto en Los Ángeles, California Ese día después de 8 asaltos Halimi no fue capaz con Becerra Becerra tenía ese estilo mexicano Ese estilo guerrero que aunque se vaya perdiendo Se sacan fuerzas de donde no se ven José Becerra iba perdiendo el encuentro en los primeros asaltos Pero en el round número 9 salió con toda Era tanta la severidad de sus golpes Las ganas de ganar la pelea El empuje que tenía al vengar a su compatriota Que Halimi no aguantó el asalto 8 Cayendo dos veces al suelo Y perdiendo la pelea Y también el cinturón mundial Ese día José Becerra Se convertía en el primer campeón absoluto De peso gallo de la historia de México Vengaba a alguno de los más grandes ídolos Del boxeo mexicano El ratón Macías Y se convertía en el nuevo ídolo Del boxeo mexicano Después de conseguir el título mundial Fue tanto el reconocimiento Que hasta José Alfredo Jiménez Le escribió una canción Llamada con la muerte entre los puños Aunque algunos dicen que no era directamente para él Las referencias que da en la historia Y la gran narración Por la voz de José Alfredo Jiménez Apuntan directamente A que esta canción fue escrita para José Becerra Tres meses después de haber conseguido Su cinturón mundial Le encontraron una pelea Contra un norteamericano Este encuentro sería en Guadalajara Jalisco Contra el peleador Wal Ingram El mexicano mucho más experimentado Con muchas más habilidades Que el norteamericano Le dio una paliza sorprendente A su rival esa noche La pelea debió haber terminado En el cuarto y quinto asalto Pero el referee alargó el encuentro Terminando la pelea en el asalto 9 Ingram logró terminar la pelea Como un caballero Felicitó a José Becerra Pero después de que felicitó al mexicano Cayó desmayado Rápidamente fue atendido Ingram Llevado a un centro asistencial Pero su vida No fue capaz de aguantar Pues al siguiente día Perdió la vida debido a los golpes Recibidos por el peleador mexicano José Becerra perdió agresividad Después de este encuentro El fallecimiento de su colega Debido a sus puños Le quitaron mucha fuerza Para seguir peleando Uno de los golpes certeros Que hizo que él fuera viendo el boxeo Como algo de su pasado De alguna manera Después de esto Peleó solamente un año más Hasta que perdió con Eloy Sánchez En una sorpresiva derrota En Ciudad Juárez en 1960 Lo que había sucedido con Ingram La derrota por knockout En el asalto 8 En ese año 60 Fueron golpes certeros Para su carrera deportiva Muy joven Con solo 25 años cumplidos Decidió irse del pugilismo Como pasó con el ratón Macías Nadie podía creerlo Ni siquiera su manager Estaba muy joven Para seguir adelante Pero él había recibido estocadas Que le habían dicho Que ya no se sentía Como se sentía antes En el boxeo Después aventó los guantes Y se salió de las cuerdas Así que decidió irse Gozando de salud Y de su juventud Sin embargo Lo que había hecho Para ganar el cinturón mundial Lo había puesto Como el peleador Que había tenido El logro más importante En la historia Del boxeo mexicano Hasta ese momento José Becerra Se retiró Con un total De 75 peleas De ellas 67 victorias 42 por knockout Y solamente 5 derrotas Pasaron más de 50 años Después de su retiro Para que él Terminara yéndose De este mundo Definitivamente Porque el 6 de agosto Del 2016 Después de una insuficiencia Renal Que lo tenía mal Por mucho tiempo Terminó yéndose De este mundo A los 80 años Dejando una gran historia Convirtiéndose En una De las leyendas Del boxeo mexicano Si te gustó Esta historia Suscríbete Para vernos En el siguiente video Si Dios Nos presta la vida Bye